Noche llena de risas en el Galerías con Por qué los hombres aman a las cabronas Dalila Polanco, Consuelo Gobal y Marcus Ornelas se presentaron con rotundo éxito en el Teatro Galerías de Guadalajara con la obra de Por qué los hombres aman a las cabronas y como era de esperarse el público tapatío respondió llenando las cuatro funciones que tuvieron en el recinto una obra en la cual durante poco más de hora y media los presentes no pararon de reír especialmente las mujeres que en su mayoría se sentían identificadas con la obra y entre las ocurrencias de Consuelo y Dalila mientras que por su parte Marcus recibía el apoyo de los hombres además de los gritos de las mujeres siendo cuatro funciones inolvidables en donde cada una al final agradecieron la gran respuesta y el cariño llevándose la ovación por completo informó Edgar Rayo Villalbazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!